Hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estaremos haciendo un vídeo que tenía pensado hacer desde hace mucho tiempo pero no me había atrevido quizás un poquitico por la crítica porque de verdad que hay personas que son muy atacantes, que van directo a la yugular pero ya yo he aprendido a controlar las emociones, a aceptar el odio de la gente en línea con sus comentarios y entonces hoy ya pues me lleno de valor y voy a hacer este vídeo que de verdad espero que cause mucha polémica en el cual estaré comparando RuPaul's Drag Race con The Switch 2 así que si no te quieres perder este vídeo no te vayas a ningún lugar porque comenzamos ahora Si se preguntan que es esto que tengo en mi cabeza pues es una corona que gané en un pageant porque soy una pageant queen Tengo dos coronas hasta el momento, Miss Sarah Elegance 2018 y Miss Borwell at Large 2017-2018 que de hecho la corona la estaré entregando el 11 de junio así que si hay alguna chica del área que quiera participar escríbanme porque estamos buscando personas interesadas en concursar en este maravilloso concurso de belleza drag Sin más preámbulos comencemos con el tema del vídeo Primero quiero solamente decir una cosa Últimamente mi canal ha estado creciendo un poco y esto ha conllevado a que más personas pues tengan acceso a mis vídeos y se ha desatado una ola de odio que de verdad créanme yo he estado me parece que la última vez que saqué algo fue si acaso un mes y medio o dos meses atrás porque es que de verdad no me sentía preparado para tolerar tanto odio por parte de las personas comentando cosas horrorosas, criticando que si hablo muy despacio o que si hablo mal o que si enuncio mal que si estoy diciendo mentiras en fin, las personas son bastante agresivas, bastante duras con sus comentarios aquí en YouTube y entonces pues eso me tuvo un poquitico pues como que alejado de grabar, de hacer vídeos también es como que me cuesta también mucho trabajo estarme preparando que si hacerme maquillaje o vestirme para grabar cuando estoy muchísimos días de la semana en drag y entonces cuando estoy en mi casa lo único que quiero es estar en paz, en tranquilidad viviendo mi vida normal no estar en esa necesidad de maquillarme y tal pero bueno, gajes del oficio y bueno, lo único que quiero decirles a todas esas personas que están tan llenas de odio a las cuales les haré un vídeo próximamente haré un vídeo reaccionando a todos los comentarios de odio que he recibido pues entonces a todas esas personas lo único que les voy a decir como dice Cristina Aguilera ahora en esta nueva etapa de renovación que tiene con su álbum Liberation Suck My Dick porque no les voy a prestar más atención ustedes pueden seguir dejándome comentarios horrorosos decir los que les dé la gana a mí me vale verga todo lo que digan ok, es mi opinión y tengo derecho a expresarla y sin más preámbulos pues comencemos con el vídeo de hoy en esta temporada número 10 de RuPaul's Drag Race ni siquiera he estado haciendo revisiones de los capítulos ¿por qué? porque me parece que es una temporada horrible como siempre más de lo mismo lo mismo, lo mismo nada nuevo, nada innovador la misma mierda de todas las temporadas entonces el cast está me parece que quien único se me salva un poquito del cast a mi entender es Aquaria, Miss Cracker y Eureka para mí son las tres mejores es lo único que vale la pena de la temporada no veo muchas de las competidoras que entraron pues a la altura de una temporada 10 han pasado 10 años por favor ¿cómo puede haber gente que todavía entra a la competencia y no está preparada? es que de hecho les voy a decir más The Beyssen tuvo suerte de llegar tan lejos porque era horrorosa mal maquillada mal peinada mal vestida no podía lograr un look que luciera bien en conjunto entonces sin embargo tú veías a Monique Hart cosiendo un vestido a última hora y aún así cuando salía se veía espectacular y es lo que yo digo porque para ser limpio en el drag todo lo que se necesita es tener gusto y es a lo que Beyssen le falta en fin no quiero meterme muy de lleno en el cast porque al final ellas no tienen culpa que las hayan escogido ellas las escogieron felicidades lo lograron ahora ¿qué es lo que sí veo? que me está molestando aún muchísimo que el programa se quede tan simple ¿por qué razón el programa se tiene que quedar tan simple? caballero estamos en el 2018 hay mucha tecnología el programa está generando muchísimo dinero porque no es solo el show sino también por donde lo transmiten todo lo que conlleva el show que después hacen giras ahora están con las convenciones los dragcom generando muchísimo dinero entonces por favor pudieran prestarle un poco más de atención al programa me parece muy mediocre la escenografía esa escenografía estuvo muy bien para cuando el show comenzó en su primera o segunda temporada pero al raíz de 10 años que han pasado ellos no han podido siquiera darle un poco más de avance tecnológico a la escenografía la escenografía es horrible la escenografía es barata de hecho el estudio completo donde se graba el show es barato es horrible me parece que con la fama que el show tiene no tienen la escenografía la producción que conlleva el éxito que ha ganado el programa si yo tuviera en mi canal un programa tan exitoso como es RuPaul Drag Race lo menos que yo hiciera es tener vergüenza e invertir dinero y ponerle dinero para llamar mucho más la atención lo que pasa es que se han acostumbrado se han quedado como decimos en Cuba dormidos en los laureles y es lo que me molesta que el show no trata de superarse de mejorarse y eso de verdad que me da mucho pesar porque es algo que yo años anteriores disfrutaba tanto pero ha caído en tanta monotonía y de verdad que esta temporada ha sido horrible 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 todo lo que han hecho los mini challenge los maxi challenge los smash games cada vez dan más pena y horrible lo único bueno que ha habido en esta temporada para mí fue el capítulo del estreno me gustó mucho esto de que sacaran a participantes de temporadas anteriores a compartir a celebrar estos 10 años de RuPaul Drag Race en el primer capítulo me encantó que llevaran a Cristina Aguilera me parece que hizo una aparición espectacular me encantó como Cristina Aguilera compenetró con las participantes en Untuck de verdad creo que eso fue lo mejor que tuvo esta temporada el primer capítulo y bueno pues para mí lo mejorcito lo que disfruto no estoy viendo el programa en vivo vengo a ver cada capítulo casi a los 10 días de haber salido ahora mismo ando como por el 6 y si creo que vale la pena pues me parece que Acuaria es un personaje muy atractivo me gusta porque ha demostrado que tiene más que ofrecer que solo sus looks demostró que puede hacer comedia demostró que tiene pues de verdad muchos talentos que muchas personas quizás no esperaban de ella Cracker pues me gusta porque es divertida es loquita es un poquitico diferente genial con sus cabellos Eureka también me ha sorprendido porque ha de verdad puesto empeño en la temporada se ve que quizás esa salida abrupta de ella de la temporada 9 pues le dio fuerzas para venir con un paquete impecable creo que es de todas la que trae el mejor paquete a la competencia apoyado en su talento y pero todo queda ahí al final como les digo es más de lo mismo es más de lo mismo y entonces es como un apuro y tienen que tener cuidado porque recuerden de que el dulce gusta pero cuando comes y comes repugna entonces es el miedo que tengo en el que caiga el reality show porque ya dicen que están grabando el all star 4 ya terminaron las audiciones para la temporada 11 y todo se está sucediendo tan rápido les recuerdo que acabándose el all star 3 inmediatamente empezó la temporada 10 no dieron tiempo de nada y horrible es que no tengo palabras para describir de verdad cuánta decepción me ha dado el show y la comparación de hoy cae con este programa primero que todo mis respetos déjame aguantar la corona que se me cae mis respetos para los chilenos mi gente de Chile los amo los adoro los respeto con el corazón porque ustedes le han sabido dar una galleta sin manos a nuestro país a los Estados Unidos de América y específicamente al show de RuPaul's Drag Race ¿por qué digo esto? a raíz de RuPaul's Drag Race tener tanta fama y tanto reconocimiento y éxito en el mundo pues bueno pues muchos países han intentado también de incursionar un poquitico en el ámbito drag y darle pues como que un tipo de promoción darle un poquito de salida al mundo entonces tenemos por ejemplo el Drag Race de Tailandia no lo he visto pero dicen que estuvo muy bueno además ¿para qué lo voy a ver? si no voy a entender un carajo ahora está saliendo uno que se llama La Más Draga que viene desde México y bueno pues tenemos The Switch yo disfruté The Switch la primera temporada me gustó mucho sí encontré pues bueno que quizás los estilos los pelos los vestuarios en fin todo de las participantes era un poquitico pues como que bajo en comparación con el drag que yo estoy acostumbrado a ver acá en los Estados Unidos de América o en la misma competencia de RuPaul pero aún así fue espectacular número uno ¿por qué? porque supieron tener una buena producción supieron también darle un guión fuerte y muy entretenido al programa y también el estilo de la competencia a pesar de estar inspirado en RuPaul's Drag Race fue un poco más allá alzó la barrera a brincar por otros incluso hasta por el mismo RuPaul porque de verdad le exigía mucho a los participantes especialmente porque tenían que cantar con su propia voz el concurso terminó tuvo su ganadora una muchacha que me agrada mucho Luz Violeta es muy controversial eso me gusta y entonces ¿qué creen que sucedió? a raíz del éxito que tuvo pues esta primera temporada los chilenos decidieron hacer una segunda temporada pero que fuera un desafío mundial buscaron participantes de otros países de Francia de España de Brasil de Puerto Rico supuestamente de China o Japón no sé ni de dónde es pero bueno la razón es que buscaron participantes de otros países y lanzaron esta competencia desde que ese programa lanzó la promoción automáticamente yo supe que iba a ser un éxito porque se ve que hubo empeño en el trabajo la promoción estuvo impactante espectacular la competencia se grabó estuvo guardada en los archivos del canal de televisión de Mega casi por alrededor de dos años porque no se decidían a cuándo lanzarlo cuándo hacerlo cuándo brindárselo al público finalmente después de larga espera pues se estrenó esta segunda temporada y ha sido espectacular tengo de verdad que felicitar a los chilenos porque es increíble como un país subdesarrollado que no está a la altura de los Estados Unidos de América aunque Chile es muy bien conocido como la Europa de Latinoamérica porque dicen que tienen un poquito más de desarrollo están como que mejor económicamente según lo que tengo entendido no sé por qué nunca he ido a Chile he ido a Colombia a Panamá a Ecuador Guatemala Costa Rica en fin pero en Chile nunca he estado pero aún así quiero de verdad felicitar a los chilenos número uno porque la escenografía del programa es espectacular el set donde ellos graban la parte en que las artistas están compitiendo unas con otras y tal es un set enorme bello me recuerda mucho los sets que montamos acá los latinos en Estados Unidos para programas como The Voice o nuestra belleza latina o en fin cualquier otro de estos realities que se transmiten en fin se ve que los chilenos han gastado plata en la producción del programa la escenografía del main stage es genial lleno de pantallas gigantes muchas luces buenos vestuarios un jurado que de verdad sale muy presentable me gusta también mucho la conductora me gustan mucho las participantes en esta segunda temporada pues el nivel está súper alto los cabellos los vestuarios los maquillajes hasta las mismas chilenas se han superado muchísimo en comparación con su paso por la primera temporada y fuera de lo que es el main stage donde las chicas se preparan el escenario toda la escenografía todo lo que se montó los cubículos para que ya se cambien sus espejos sus estaciones de prepararse todo espectacular el teatro el anfiteatro donde hacen los challenge en fin se ve que Chile gastó muchísimo dinero en producir The Switch 2 fuera de eso también es muy importante recordar cuánto empeño le han puesto a todo lo que tiene que ver con la historia del programa cada programa tiene un desafío diferente son muy fuertes las ponen de verdad a pasar trabajo aunque aún conocemos un poquito de su vida algo que no pasa con Rupert Jazz Race Rupert Jazz Race básicamente el drama las fajazones conocer a fondo a las personas y que esto y que lo otro pero no se le pone empeño a conocer el talento de las participantes sin embargo en The Switch es todo lo contrario en The Switch tú aún así conoces un poquitico a las participantes pero no es en lo que el programa se basa el programa se basa en que tienen que demostrar talento las ponen a bailar las ponen a actuar las ponen a cantar les ponen a hacer de todo es muy exigente me encanta el desafío en el que dos personas tienen que personificar a un artista y tienen que cambiarse detrás y se ve la silueta de cómo van haciéndolo todo y tienen 15 minutos para estar listos ese tipo de desafío me gusta creo que es un toque muy propio del programa y obviamente las galas de eliminación son espectaculares porque ya les digo las participantes cantan con su propia voz entonces qué más uno le puede pedir a un reality show que eso disfrutar de verdad de talento y es lo que The Switch te regala es lo que The Switch te brinda te brinda ver a fondo hasta dónde llega el talento de las participantes ver que pueden hacer disímiles funciones ver que pueden hacer de todo un poco ver que son multifacéticas muy bien preparadas gentes espectaculares y eso es algo que increíblemente no se logra en Ripple Dash Race The Switch al igual que Ripple Dash Race también pues causa su poquito de controversia se habla mucho de que si hay preferencia por las extranjeras en cambio con las chilenas pues como que las llevan un poco más duro que está quizás un poquito preparado pero la razón es que al final del día lo que importa es la calidad de producto que se le brinda al público y es increíble el trabajo que ha hecho la televisora la cadena de televisión mega porque gastó dinero puso empeño esfuerzo trabajo ganas deseos en The Switch todos los escenarios están espectaculares todas las escenografías la edición la calidad de la competencia los retos que hacen las galas de duelos las galas de eliminación son increíbles es un programa de primera línea pienso que debiera verse en el mundo entero y una vez más mis felicidades mis respetos para los chilenos porque tienen en su país uno de los mejores programas de reality show que he visto en mi vida ojalá y RuPaul Drag Race aprendiera de The Switch y tuviera de verdad un poco más de ganas un poco más de empeño en el programa mejorarlo porque honestamente aunque muchos seguidores de RuPaul Drag Race vengan a atacarme tienen que reconocerlo el programa se ha vuelto una porquería y se ha quedado estático en el mismo lugar no ha preocupado en mejorar la escenografía no ha preocupado en buscar challenges nuevos no se ha preocupado en hacer algo de calidad para el público incluso Stan Talk que era tan divertido por YouTube que salía siempre ahora este año decidieron también televisarlo y lo han dejado en 20 minutos que apenas uno puede disfrutar de todas las cosas que pasan detrás del escenario que es donde de verdad uno se entera de las cosas calientes en fin lo único que quiero decir es que estoy muy orgulloso en parte de RuPaul Drag Race de que haya inspirado a otros países a hacer sus propias competencias drag la más drag en México Drag Race Tailandia The Switch en Chile espero que en muchos otros países pues que también se dé y se sucedan todos estos tipos de realities también se están haciendo muchos en YouTube me gusta mucho también uno que se hace acá también en Estados Unidos que es Dragula que es con estas drag que son bien dark que son bien edgy me gusta mucho Dragula hay uno que se hace no sé si es ahora mismo en Chile o en Perú que también es así de un formato de YouTube no recuerdo el nombre sé que lo vi también me llamó mucho la atención y de verdad y eso me gusta que RuPaul haya impulsado eso pero creo que por mucho que haya inspirado es momento de que ellos también pues alcen sobre ellos mismos un poquitico más pues la barrera que ellos han impuesto porque me parece que se han quedado muy detrás muy detrás muy detrás por favor aunque ustedes amén el programa reconozcanlo creo que es tiempo quizás para la temporada 11 suceda de que hay una escenografía Dios mío estamos en Estados Unidos la primera potencia del mundo es una pena que set de grabación como esos que ese tipo de escenografía todavía uno tenga que verla en televisión nacional creo que es espantosa que es horrible es muy barato y tienen que poner empeño porque además están generando muchísimo dinero muchísimo dinero así que es solamente un llamado es una comparación espero que estén de acuerdo me dejan saber qué les parece qué creen y bueno nada pues entonces a los que les gusta RuPaul sigan disfrutando de lo poco que queda de la temporada 10 si no han visto The Switch los invito pueden buscarlo por YouTube quizás también puedan verlo en su televisión si a lo mejor tienen la posibilidad de alcanzar a ver Mega no sé si sus paquetes de cable quizás les permita yo en mi caso lo tengo que ver por YouTube pero traten de verlo busquenlo The Switch 2 y van de verdad a ver lo que es un reality de calidad así que de verdad una vez más a mi gente de RuPaul Jazz Race pónganse las pilas gasten dinero dejen de ser tan tacaños y pongan plata en el programa y a mi gente de Switch una vez más bajo mi cabeza ante ustedes mis respetos de verdad que increíble toda la producción todo el dinero que invirtieron el tiempo la calidad de la competencia es algo que quisiera que durara el año entero porque cada programa es único muchísimas felicidades decía estos pequeños programas estos pequeños formatos de YouTube que están saliendo pues échenle ganas la más draga me gusta también lo pueden buscar por YouTube es de México es un poquitico pues más podemos decir que de un formato un poquitico más pequeño es algo que se ve que le han puesto amor le han puesto empeño mucha limpieza pero se ve que obviamente como que no hay mucho dinero ya que es una producción independiente pero bueno tiene a Lorena Herrera como presentadora que es una cara muy conocida en México tiene buenas dragas y la competencia está bonita está interesante pero sí también obviamente como es algo independiente que solo está en YouTube pues sí se ve como que necesita quizás un poquitico también más de producción pero aún así la que tienen es una producción muy limpia muy bonita muy agradable a la vista y también tiene un formato bastante interesante esto ha sido todo por hoy pueden dejar todos los comentarios de odio que quieran ya yo tengo 7 capas de piel para aguantar lo que sea no me voy a callar más no voy a tratar de quedar más bien con nadie no voy a dejar de hacer mis videos así que lo toman o lo dejan a quien no les guste pues simplemente cierren y se van a otro lugar a ver videos que les respondan a sus intereses a sus gustos y a sus preferencias mi nombre aunque hoy estoy de chico es Anika Leclerc y los espero en un próximo video suscríbete si te gusta este canal déjame comentarios comparte regalame un like y espero que también me sigas por mis redes sociales en Instagram Anika guión bajo Leclerc Twitter Anika Leclerc Facebook Anika Leclerc muchísimas gracias mi gente los quiero con la vida espero que les haya gustado este video y déjenme saber que piensan al respecto nos estamos viendo muy pronto déjenme saber que quisieran ver también eso me va a ayudar muchísimo un poquitico necesito retroalimentación un beso y un abrazo y nos estamos viendo en un próximo video chao peace chau chau chau